Todos vamos a arrancar esta forma con el vigésimo primer congreso de charlas informáticas organizadas por la Asociación de Informáticos del Uruguay. El día de hoy va a exponer en primera instancia el señor en representación del PMI, Jorge Lucio, quien trabaja en IBM del Uruguay Sociedad Anónima desde 1978. Se ha desempeñado también como gerente de proyectos de tecnología desde 1997, a cargo de las principales cuentas del Estado, tales como Banco Botecario del Uruguay, UTE, Banco de Seguro del Estado, Antel, OSE, así como del Proyecto Tecnológico Itaipú y Nacional de Brasil-Paraguay. Y más antes, ahora le damos la bienvenida a Jorge Lucio y su conferencia llamada Dirección de Proyectos en Verde, Aportes del PMI. Bueno, buenos días. Buenos días. El objetivo de la charla es mostrar cómo las disciplinas y las mejores prácticas del Instituto de Generación de Proyectos, el PMI, colabora con la ejecución de proyectos verdes ambientalmente sostenibles. En forma general, gerenciar un proyecto implica manejar los factores que hacen al éxito del proyecto, o sea, el alcance, los objetivos, los costos, dentro de los costos y los tiempos planificados para el proyecto. En este sentido, dentro de la práctica de gerenciamiento de proyectos, utilizamos los códigos de color del semáforo para indicar cuándo un indicador del proyecto está en buenas condiciones, marcándolo con verde, cuando está con dificultades en amarillo y cuando tiene carencias en rojo. En este sentido fue que elegimos el nombre de la charla para mostrar que cuando un proyecto anda bien, se considera que están sus indicadores en verde, lo mismo que un proyecto que es ecológicamente sostenible, está denominado como un proyecto verde. Esta es la agenda de lo que vamos a tratar, los desafíos presentes y futuros, las nuevas presiones evolutivas, qué contribución dan las tecnologías de la información y la comunicación y los aportes de las disciplinas del PMI, para luego llegar a nuestra contribución individual como ciudadanos del mundo. Empecemos entonces, desafíos presentes y futuros. El análisis de lo que se entiende por desarrollo sostenible es la conjunción de tres factores, o se puede analizar de tres ángulos, el ecológico, propiamente dicho, el social y el económico. Atendiendo los problemas sociales es que importa para equilibrar también los factores ecológicos, ya que cuando la pobreza se arraiga, se producen catástrofes de distintos tipos, incluidas las ecológicas. Esta conjunción de factores entonces sociales, económicos y ecológicos es lo que apunta a la sostenibilidad de los proyectos y del ambiente. La Comisión Mundial del Medio Ambiente define de esta manera cuál es el objetivo de un desarrollo sostenible. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Veamos el crecimiento de la población como un factor principal que está ejerciendo presión sobre los recursos del medio ambiente. Hasta 1800 la humanidad no había llegado a mil millones de personas, en 150 años se duplicó esa cantidad y en los próximos 50 años llegamos a 6 mil millones. Ya estamos en 7 mil millones y las cifras siguen creciendo. Se espera para el 2050 9 mil y para el 2100 10 mil millones. A pesar de que el crecimiento se desacelera, igualmente hay mucha presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Y el mayor crecimiento se está dando justamente en los países en vías de desarrollo. Y como es de esperar, todos esos países, todos esos seres humanos aspiran a un nivel de bienestar similar a los países desarrollados. Y eso va a poner mucha presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Para dar una idea, si el resto de las naciones llegan al mismo nivel de bienestar que tienen los norteamericanos hoy en día, se necesitarían entre 5 y 6 planetas para sustentar ese bienestar. Y si lo comparamos con el promedio en Francia, necesitaríamos cerca de 3 planetas para que toda la humanidad tuviera el mismo nivel de bienestar. Tres factores son los que se distinguen como los más relevantes en el desarrollo sustentable del medio ambiente. Y están estrechamente interligados. Estos son el agua, la energía y la producción de dióxido de carbono o gas carbónico, el gas que tenemos en las bebidas refrescantes. Y están interligados de esta manera. Para producir energía se necesita agua. Y la energía, a su vez, es la que maneja el agua y la distribuye. A su vez, la energía, tal cual la concebimos hoy, energía fósil, está estrechamente ligada a la producción del gas carbónico, el CO2. Y este gas es uno de los 6 gases de efecto invernadero que está presionando sobre el cambio climático y por lo tanto sobre el ciclo del agua. Vamos a analizar estos tres factores en forma somera. El agua, por supuesto, es fuente de vida y también fuente de salud. Y actualmente la ONU estima que hay 1.200 millones de personas, una de cada cinco, que sufre la escasez física de agua. No tiene agua. O tiene mucho menos de lo necesario. Hay otros 500 millones que ya están llegando a ese nivel. Y se estima que hay 1.600 millones que sufren escasez económica del agua. O sea, el agua está, pero no tiene infraestructura para extraerla y para distribuirla. Son 3.300 millones, casi la mitad de la población del mundo que tiene este problema. Hoy. En este mapa se colorean las distintas zonas del planeta y con los colores oscuros, amarillo y marrón, se muestran las zonas del mundo donde la escasez del agua es más aguda. En las zonas de color marrón, como verán, norte de África, parte de Asia. En esas zonas, cada habitante cuenta con un promedio de 500 litros por año de agua. Menos de 2 litros por día. Y eso sin contar las necesidades de la agricultura y de la industria. El 2.5% del agua del planeta, solo el 2.5% es agua dulce. Y de ese 2.5%, el 2% está congelado. Y los polos. Si los científicos que pronostican que el aumento de la temperatura puede llegar hasta 4 grados más, esos polos se van a derretir. El agua se va a salinizar. Y vamos a ver perdiendo un recurso importantísimo, ya que desalinizar el agua es muy costoso en términos energéticos. Se han creado indicadores para medir el consumo del agua. La huella hídrica, que calcula la cantidad de agua que una nación, un pueblo, una ciudad necesita. Y lo que se llama agua virtual, que es la cantidad de agua que se necesita para elaborar un producto. En todo su ciclo. Y les voy a mostrar algunas cifras que a mí me resultaron muy interesantes. Una hoja de papel A4 requiere 10 litros de agua. Piensen en la forestación, el procesamiento y el transporte para que llegue a donde tiene que llegar. Un tomate 11 litros, una taza de T35, una manzana 70 y sigue subiendo. Una copa de cerveza 75 litros, una copa. Una de vino 120 litros, un huevo 135 litros, una taza de café 140 y un vaso de leche 200. Alguno puede pensar que es más económico tomar cerveza y vino que leche y café. Ecológicamente es correcto. ¿Qué pasa con los cereales? Un kilo de trigo, 1300 litros de agua para producir. Uno de arroz, 3400 litros, una camiseta en el algodón. El algodón, cosechar el algodón es carísimo. Producir la camiseta le agrega más litros, 4000 litros de agua y refinar un barril de petróleo, 7000 litros de agua. Y ahora los pesos pesados. Un par de zapatos de cuero, 8000, implica la crianza del animal, la alimentación, etc. Un vaquero, 10.000 y un kilo de carne, 16.000 litros de agua. Y un automóvil, 148.000 litros de agua en todo su proceso de fabricación. Fíjense por qué razón la ONU, agua, promueve el consumo de alimentos que requieran menos intensidad de elaboración con agua. Es mucho más económico alimentarnos con cereales, un punto para los vegetarianos, que alimentarnos con carne. El resto de las carnes oscila, inclusive estos valores cambian de país en país o de zona en zona. Quiere decir que la eficiencia de la producción, por ejemplo, de la carne, varía de país a país de acuerdo a las técnicas de su elaboración. Damos el otro factor. El agua fue el primero. La energía, el petróleo, el petróleo y el gas en particular. Estamos en problemas. No ahora, pero dentro de poco. Ya se pasó, esta gráfica pretende mostrar que alrededor del 2010 se pasó, se llegó al pico de producción de petróleo. O sea, a partir de ahí, las reservas comenzaron a declinar. Y declinar fuertemente. O sea, ya nos consumimos aproximadamente el 50% del petróleo barato, fácil de extraer. El que queda, el que se supone que queda, es mucho más caro de extraer. Está en las plataformas marinas a gran profundidad. En los polos se supone que también hay. Pero las mejores estimaciones dan como para que el petróleo dure unos 100 años más o poco más. Y va a ser muy caro. A partir del 2050 va a ser poco y caro. Y es bastante probable que para el 2100 o se haya extinguido, si se sigue usando este ritmo, o se haya prohibido su uso como combustible y se utilice para los 3.000 productos derivados del petróleo que son imposibles de obtener de otra manera. Por ejemplo, toda la industria del plástico. Incluye a la computación y a las tecnologías. Sin embargo, todavía, dentro de 20 años, el petróleo, actualmente el petróleo, las energías fósiles están alrededor del 80%, son responsables por el 80% de la producción de la energía. 80%. Y para el 2050 el petróleo y el gas todavía van a ser del 50%. Dentro de 2030, dentro de 20 años. Quiere decir que se está avanzando muy lentamente. Decíamos 85 millones de barriles por día. No podía abarcar esta cifra para hacer una idea de lo que era. Hice la cuenta y con un día de estos 85 millones de barriles por día, nuestro país podría vivir casi 7 años abastecido de combustible. Otra forma de medirlo. Si nos paramos en Salto Grande a mirar el flujo del agua que pasa por la represa en una situación normal, estaríamos tomando más de 45 minutos mirando pasar petróleo. Esos son 85 millones de barriles por día. ¿Y las energías alternativas podrán ayudar? ¿Podrán ayudar a solucionar este problema de crisis energética a mediano plazo? Sí, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque básicamente el biodiesel y la biomasa es materia orgánica y eso requiere siembra, cultivo, riego, transporte, cosecha. Estamos dependiendo todavía fuertemente de la energía. Lo mismo los paneles solares y turbinas eólicas. Depende de su construcción, los paneles solares específicamente del petróleo y las turbinas eólicas de la energía más barata que existe actualmente y que es la mayoritaria en el mundo, que es la energía fósil. Solo para tener una idea, si decidiéramos, bueno, el transporte es uno de los grandes consumidores de energía. No recuerdo la cifra, era algo así como, de la energía, 40-50% de la energía sirve en transporte. Si decidimos cambiar los 700 millones de vehículos que existen en el mundo por autos híbridos, que son mucho más eficientes, aunque siguen consumiendo petróleo, pero mucho más eficientes, eléctricos y la petróleo, si los quisiéramos reconvertir, llevarían 65 barriles construir cada auto. Por 700 millones se nos irían el 5% de todas las reservas que quedan o que se estiman que quedan. O posible, pero no sé si... ¿Qué alternativas van quedando? Aunque no nos gusten, aunque le tengamos miedo, con todas las implicancias de la contaminación por accidentes, los residuos que quedan del proceso, de la proliferación de armas nucleares, la energía nuclear parece inevitable, por lo menos como energía de transición hacia otras energías más limpias. Tiene una ventaja, no produce contaminación por CO2, o es mínima. En ese sentido es limpia. ¿Cuál es la solución? Pasado en mediano plazo, próximos 50 años, es fusión nuclear, que implica generar el mismo proceso que ocurre en el Sol dentro de un reactor. Plasma de hidrógeno vacioso a 100 millones de grados, imposible de contener con otra cosa, con ningún material existente en la Tierra, excepto con electromagnetismo. Y en eso se está trabajando hace más de 20 años. El proyecto tiene 50, pero hace 20 años se comenzó a construir en Francia un proyecto llamado ITER, lo pueden encontrar en internet, que es un conjunto de unos 7 u 8 países más la Unión Europea, que están poniendo fondos para solucionar la complejidad de los problemas tecnológicos de los problemas tecnológicos de contener plasmas de hidrógeno a 100 millones de grados. Estiman que en el 2022 va a estar el primer prototipo operativo con el cual van a poder empezar a valorar y a permitir la construcción de modelos operacionales en todo el mundo. La representación de arriba es, visto por dentro, el toroide, cuyo campo electromagnético va a contener el plasma ahí abajo, un esquema del plasma circulando allí. Para ti hay un inconveniente que es centralizada. Centralizada ¿por qué? Está costando 10.000 millones de dólares construir esto. Es el tercer proyecto más caro del mundo después de la Estación Espacial Internacional y después del proyecto en Manhattan que construyó la bomba atómica. 10.000 millones de euros, un poquito más. Va a ser centralizada, no va a depender de los países que suministren esta energía. Tercer factor, decíamos el agua, decíamos la energía y ahora vamos a los gases invernaderos, que son seis los principales. Y el CO2, el dióxido de carbono, adhidro carbónico, gas carbónico, es un tema de controversia. De controversia, desde que Al Gore sacó su película, una verdad inconveniente, aumentó la confrontación o la discusión científica sobre si realmente el CO2 es causa del cambio climático. Algunos científicos, y lo pueden también buscar en internet, argumentan contra esto poniendo su reputación por delante de que lo que Al Gore mostró en su película tiene errores procuresos. Y lo asocian más con cosas como, por ejemplo, el ciclo de las manchas solares. La radiación solar influyendo sobre la nubosidad de la atmósfera y por lo tanto la baja o suba de la temperatura podría tratarse de un ciclo natural. Pero lo cierto es que lo más sensato es cuidar igual la contribución que hace el CO2 al cambio climático. Es un tema además que tomó carácter ya político y económico y entonces se hace difícil de conciliar. La ciencia siempre llega al punto de conciliación. La ciencia llega a concretar una conciliación. En cambio la política no. Se complica mucho cuando entra en este acuerdo. Bueno, por supuesto, la quema de combustibles fósiles es lo que produce CO2, incluye miserios forestales, quema de leña, carbón, etc. Las plantas y el fitoplancton son las que fijan, extraen el dióxido de carbono y mediante la fotosíntesis lo asimilan. Es importante entonces la deforestación o el fitoplancton que justamente está siendo afectado por el exceso de dióxido de carbono que asimifica los océanos. Es importante esto para que contribuya al ciclo, al retorno del monóxido de carbono en forma de plantas. Siguiente aspecto de la agenda, las nuevas presiones evolutivas que observamos. Los acuerdos por el medio ambiente de la cumbre de Río, de Kioto y últimamente el año pasado en Turbán han sido complicados, han sido madros, han sido reticentes los países a realmente reducir la producción de CO2 porque directamente implica reducir el uso de energía, las energías fósiles que son las más baratas. Hay muchos problemas y muchos intereses en juego y justamente las potencias a veces son las más reticentes a dejar no solo el bienestar sino el desarrollo económico que viene con él. Y si a esto le sumamos la crisis del 2008 con las repercusiones que todavía están fuertemente impactando en la economía mundial, la recesión mundial que se avizora o que ya está, hacen que estos dos factores combinados, la poca colaboración o el poco interés en realmente reducir la energía y la crisis económica, hacía que los proyectos verdes empezaran a quedar un poco de lado, empezaban a preocupar menos o a interesar menos. Sin embargo algo empezó a cambiar el panorama mundial. Identificamos como nuevas presiones evolutivas justamente el acceso a la información que tenemos a través de Internet y la comunicación a través de las redes sociales. Este mayor acceso a la información, mayor participación y mayor conciencia individual está surgiendo como una nueva fuerza. El valor de las opiniones individuales y las decisiones mejor informadas, no solo de los individuos, también de las organizaciones en la elección que hacen, están influyendo en el cambio, en el sentido de que las empresas están empezando a preocuparse por el medio ambiente. Tanto es así que a este cliente con poder se le llama en forma simbólica el CCE, el Chief Customer Executive, para ponerlo a la par con los CEO y los CFOs de las organizaciones por su importancia en las decisiones y en los proyectos. Ahora los ciudadanos y las instituciones se informan, se interconectan, deciden, seleccionan mejor y lo hacen diariamente. No tienen que esperar una elección cada 4 o 5 años. Están influyendo diariamente las decisiones. Buscan productos y servicios verdes y también buscan responsabilidad social. Y ya hay empresas que buscan que sus proveedores o las empresas asociadas también cumplan con la responsabilidad social y con mantener el medio ambiente. Lo nuevo que está ocurriendo entonces es que nuestro mundo se está convirtiendo en más instrumentado, más interconectado y con productos, con inteligencia cada vez más productos. Entonces está apareciendo la oportunidad de cambiar la forma de pensar y actuar económica, social y ecológicamente. Pero hay mitos que están cayendo y que tienen que ser cayendo. No podemos ignorar que somos todos parte de este problema y de su solución. El mito 1 no es mi problema. Es la sostenibilidad del ambiente problema a las grandes empresas. Sin embargo, las pequeñas empresas en el mundo son el 60%, en nuestro país son más del 90%. Es responsabilidad también de eso. Segundo mito, lo que es bueno para el medio ambiente no es negocio. No es así. Las empresas que están adoptando las prácticas verdes no lo hacen ya solo por las presiones de las regulaciones medioambientales o no lo hacen solo para ahorrar algo más de energía. Lo hacen porque es un buen negocio. Optimizando el uso de energía, por supuesto, ahorrar dinero. Pero se ganan nuevos negocios con los proveedores o con los consumidores y otros proveedores que buscan productos verdes. Quieren aumentar la reputación y efectivamente lo hacen. Se valora más la ética del medio ambiente. Y al final, como decía, no va a ser una opción. Porque hay muchas empresas que ya buscan que sus proveedores sean proveedores verdes. Vamos a la contribución de las tecnologías de la información y la comunicación abreviadas TIC. El aporte de las TIC. ¿Cuánto pesa la industria de la información y las comunicaciones en el consumo de energía o lo que es sinónimo por ahora en la producción de CO2? El 2%. El otro 98% está en las demás industrias. El 2% parece poco, pero para tener una idea, el 2% es lo mismo que consume la industria de la avilación hoy en día. El 2%. ¿Qué puede hacer entonces la industria de la información y las comunicaciones? En sí mismo reducir, y lo está haciendo, y ahora vamos a ver estos desafíos, y a su vez contribuir con las otras industrias para disminuir el porcentaje de utilización de energía y de generación de CO2. Algunos de los desafíos. Fíjense que el 85% de nuestras máquinas, de estas, de todas como estas, están en un 85% inactivas, con capacidad ociosa. La explosión de datos, año a año, hay más de un 50% de almacenamiento de datos, de requerimientos de almacenamiento de datos, y esto es acumulativo. Está ocurriendo año a año que se necesita más espacio para almacenar información. Otro desafío, el 70% de lo que se gasta en la industria de la comunicación y de la información, el 70% es para mantener tecnología obsoleta. Solo un 30% es para renovar equipamiento. Si la tecnología obsoleta es menos efectiva que la nueva. Hay otros factores que dependen, decíamos, de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, los procesos mal hechos o deficitarios que en el resto de las industrias hay. Y a modo de ejemplo, la industria del retail y del consumo, se estima que pierden unos 40.000 millones de dólares por defectos en la cadena del abasto. Esto ocurre en la industria médica, por ejemplo, que el uso de los servicios sociales, debido al fraude, pierden unos 100.000 millones por año. Y otros efectos, como por ejemplo, en Estados Unidos, un millón y medio de personas por año son afectadas por recetas médicas mal formuladas, por una mala formulación médica, etc. Hay mucho donde, mejorando procesos, se puede mejorar la eficiencia. Lo que tienen entonces las tecnologías para mejorar y oportunidades de mejora aparecen en estas áreas, que las van a ver en otras presentaciones. El cloud computing, que es la utilización de internet para tener recursos tecnológicos. La virtualización de servidores, equipos de energía reducida, la optimización de la refrigeración, el aumento de la necesidad de los componentes, a modo de ejemplo, las tecnologías de networking con fibra óptica, comparada con el cobre, usan un quinto por ciento menos de espacio y de energía. Y también los componentes reciclables, los cuales se están cuidando, que se incorporen a tanta tecnología que usamos a diario y que amontonamos a veces en celulares rotos, MP3, máquinas o productos tecnológicos que se acumulan o en las casas, o en los galpones, o en los dosurales. Y se está procurando que no haya elementos tóxicos y que la mayoría de ellos sean reciclables. Bueno, las TIC a su vez tienen mucho para mejorar y mucho para aportar. Los nuevos proyectos en marcha que ya estamos escuchando que están ocurriendo, por ejemplo, en Río, en la preparación de la ciudad de Río para las Olimpíadas, para el Mundial de Fútbol Primero y Olimpíadas después, introducción de inteligencia. En Río, por ejemplo, se está armando un centro de comando donde 30 agencias de la ciudad de Río están centralizando la información que se recibe del tránsito, de los accidentes, de las emergencias climáticas. A esto se le llaman ciudades inteligentes, edificios inteligentes, iluminación y distribución de energía en forma inteligente, control y regulación de tránsito, vigilancia y seguridad, controles ambientales, comercio electrónico, gobierno electrónico. Hay muchas áreas donde las tecnologías están colaborando. La incorporación de inteligencia en los productos en particular. Y para esto vamos a ver un video de tres minutos que nos va a dar una idea de hacia dónde vamos o hacia dónde se aspira a ir con la tecnología y la intracomunicación entre objetos inteligentes. Gracias. 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 Vamos a ver ahora el aporte de las disciplinas del Instituto de Financiamiento de Proyectos, el PMI. Para que un proyecto sea justificable, desde el punto de vista ecológico, hay que tener una medición clara, una medición clara del retorno de la inversión, de cuánto se obtiene por la inversión que se pone. Un proyecto en verde, entonces, debe mostrar desde el inicio, en el caso de negocios, un retorno de la inversión medible, claramente medible. Y para esto hay que apuntar más bien a largo plazo con estos proyectos. En una encuesta entre 2.800 líderes empresariales, que realizó el Mid-Sloan Management Review y el Boston Consulting Group, el 66% de los encuestados dicen que los proyectos verdes son una necesidad competitiva en el mercado actual. Y el 30% de ellos dicen que ya están teniendo beneficios con la aplicación de proyectos verdes. El controlar los indicadores claves, los Key Process Indicators, desde el inicio, es planear el proyecto de sostenibilidad desde el inicio, teniendo métricas y controles en cada una de las fases y en cada una de las decisiones que se toman. La participación de los directivos también es clave para que los proyectos de este tipo salgan adelante. Ponemos como ejemplo el caso de Philips Ecovision, su director senior y gerente de proyectos en Amsterdam, Robert Metz, dice que los KPI miden la sustentabilidad de cada proyecto y de cada nuevo producto que Philips produce. Y se espera que cada project team incluya métricas y controles desde el inicio del proyecto. Lo que no se mide, lo que no se controla, no se puede mejorar. La gestión de riesgos es el otro aspecto. En los proyectos verdes es fundamental enfocar la gestión del riesgo con los factores de sostenibilidad en ambos platillos de la balanza. Balancear las oportunidades y los riesgos. ¿Qué oportunidades nos perdemos si no enfocamos proyectos verdes? O qué riesgos afrontaremos en el futuro si no lo hacemos. El caso de Coca-Cola con la gestión de riesgos, lo pongo como ejemplo. Para Coca-Cola es fundamental porque tiene que ver con el agua. Para ellos es fundamental la producción y operación con agua en sus más de 500 productos. Y para Coca-Cola, según su gerente de sostenibilidad, ya las empresas están empezando a tener gerentes de sostenibilidad ambiental. Y en este caso Joe Rosa dice que la creciente escasez y el aumento de agua en el mundo es uno de los riesgos más significativos para la empresa. Todo proyecto que reduzca el uso del agua reduce automáticamente en todo el portafolio, el riesgo en todo el portafolio. El cuarto aspecto a considerar es que hay que evaluar la rentabilidad del proyecto en el ciclo total del proyecto. Los proyectos simples de ahorro energético son relativamente claros los números, fáciles de ver. En los proyectos más complejos, el caso de negocio, para que el caso de negocio sea sólido, tiene que evaluarse la rentabilidad durante todo el ciclo del proyecto, con su impacto ambiental a futuro. Hay una ONG en California que está colaborando con empresas tales como McDonald's, Federal Express, Walmart, Citigroup, Facebook, Google, Boeing. ¿Colaborar en qué? Colaborar en justamente esto, evaluar el ciclo total del proyecto para mostrar los números que hagan viables los proyectos ambientalmente sostenibles. Ellos tienen el eslogan de que trabajamos como organización ecológica, cambiaron el enfoque, trabajamos con las empresas en vez de contra ellas. Colaboran entonces para realizar la evaluación del ciclo y obtener números sólidos que justifiquen los proyectos de medio ambiente a largo plazo. El quinto aspecto, el lenguaje de las partes interesadas o en la jerga de financiamiento de los proyectos, los stakeholders. Todos los que están interesados cuando un proyecto nace, sean de adentro o de afuera de la organización, como por ejemplo las organizaciones ambientalistas, el gobierno, los que se sienten afectados por el proyecto. Y la palabra sostenibilidad es una palabra muy amplia, significa diferentes cosas para diferentes personas. Este ejemplo es de la gente de Fujitsu en Australia, que ellos trabajan con los diferentes interesados, con un diferente lenguaje. Con el equipo ambientalista hablan del legado y la protección del medio ambiente. Con los economistas hablan del crecimiento sostenible y con los empresarios de cómo alinear los objetivos de sostenibilidad con las estrategias para obtener ventajas competitivas. El sexto aspecto es explorar toda la cartera de productos. Las estrategias que benefician tanto al medio ambiente como a la organización requieren mirar toda la cartera de productos, que reduzcan el impacto ambiental, que prestigien la marca y que mantengan la rentabilidad. Es el caso de Ford, por ejemplo. En Ford están mirando todos los proyectos desde todos los ángulos posibles, no solo lo obvio dicen. La clave es tener integrantes innovadores y audaces en el equipo de proyectos. Séptimo aspecto, muy interesante. ¿Cómo se gestiona la fuerza laboral en Verbe? ¿Qué herramientas hay? El horario es flexible, o sea, la posibilidad de que los empleados adapten su horario a las necesidades personales. Esto se ha medido y ha aumentado un 20% la productividad en las empresas que lo hacen. Y la motivación personal en un 65%. No son concesiones gratuitas. El teletrabajo con la reducción de espacios de inicio, con la energía y los traslados, la reducción de los picos de tránsito, las teleconferencias de audio y video que ahorran energía, ahorran dinero y reducen la cantidad de viajes, ahorrando energía. Pongo el ejemplo de IBM donde trabajo. La práctica del horario flexible, el trabajo llamado mobile y el trabajo remoto. Es una práctica extendida en los casi 400.000 empleados en todo el mundo, donde se permite el balance entre la vida personal y la laboral. Donde hay un pool de escritorios llamados mobile, donde los empleados que no tienen escritorios fijos, ya sea locales o visitantes de extranjeros, pueden usar las facilidades, reduciendo la cantidad de escritorios fijos por persona. Y el trabajo remoto que habilitado por las tecnologías del acto con conectividad encriptada, software colaborativo, celulares corporativos. Quiero mostrar también algunos resultados en nuestro país. UTE, por ejemplo, en tres proyectos verdes que llevó adelante con éxito, tu ahorro vale doble. Le ahorró al país 75 millones de dólares, un 7% del consumo energético. A UTE le ahorró 25 millones de dólares y redujo la cantidad de CO2 en el equivalente a un mes de la producción de todos los autos de nuestro país. El otro proyecto a todas luces, con la distribución de 1.700.000 lámparas de bajo consumo, produjo un 3% de ahorro respecto al consumo del 2007. Y los proyectos eólicos en la Sierra de los Caracoles, llamado Proyecto Caracol 1 y Caracol 2, que llevan ahorrados, en el 2011 ahorraron un 4% de la energía eléctrica que se produce, comparándola con la hidráulica. Las expectativas de la eólica en nuestro país es llegar a que el 80% de la energía eléctrica sea producida por la eólica. Bueno, nuestra contribución como ciudadanos del mundo. No es fácil desarrollar de ella. ¿Cómo ayudamos a que el mundo sea más sostenible ambientalmente? Ahorrando energía, reduciendo espacio a oficina, apagando los equipos que no se usen. Una PC dejada prendida toda la noche es el equivalente a 6 comidas en el microondas. Una impresora dejada prendida toda la noche equivale a 1.500 copias. Utilizando voz sobre IP, usa menos materiales y menos energía. Viajando menos, reduciendo viajes, usando teleconferencias, Skype. Trabajando desde la casa. Horario flexible. Aumenta la productividad y aumenta la satisfacción. Consumiendo productos locales. Hay productos que viajan miles de kilómetros. Muchas veces los tenemos aquí en la producción local. El ahorro de energía en el traslado, nada más. Y es fundamentalmente cuidando el agua. El agua que no solo sostén bebidas, sino también de salud. El eslogan hoy en día en el mundo es, hay que hacer algo. Esto no es solo un planeta. Este es nuestro hogar. Y ese es el hogar de nuestros hijos y de nuestros nietos. El cuidar de este hogar, para mí, no es tanto una cuestión de tecnología y de economía. Pasa por la sensibilidad humana y la sensatez. Y estas cosas se cultivan. Y el cultivo de estas cosas tiene que ver con la educación. Pero no la educación común. Una educación que cree conciencia en el ser humano. Cree sensatez para utilizar menos recursos y poder ser feliz utilizando menos recursos. No una educación para que promueva primaveras revolucionarias, sino primaveras evolucionarias. Quiero terminar entonces con la frase citada hoy de la Comisión Mundial del Medio Ambiente. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Y también con el pensamiento de un pensador americano. Lograr que las generaciones futuras sean más felices que la nuestra será el premio más grande a que pueda aspirarse. No habrá valor comparable al cumplimiento de esta gran misión que consiste en preparar para la humanidad futura un mundo mejor. Eso es todo. Sección de preguntas. Si puedo contestar. Y también anunciarles que el PMI en noviembre, el 5 de noviembre, tiene su octavo tour del Cono Sur con presencia de participantes de todo el mundo. El 5 de noviembre, entonces, están invitados a participar. Si hay preguntas, como yo. Bueno, si no hay preguntas, le damos un fuerte aplauso a Jorge Ducio. Ya recordamos que a las 11 en este mismo salón vamos a tener la presencia del ingeniero Raúl Montenegro de OCE, que nos brindará su conferencia sobre la implantación de un sistema de información geográfico corporativo en OCE. Muchas gracias.